Y por esta controversia sobre el acero, si hay alguna información, hace algunos días el expresidente Donald Trump había dicho que las empresas chinas que fabricaran autos en México iban a cobrar el 100% de aranceles, aunque esto es un tema que ha dicho en campaña, ¿cuál es su opinión respecto a esto? Todavía no hay nada sobre eso. La Secretaría de Economía está tratando este tema. Se tiene que ver si está incluido en el tratado y sin llegar a la guerra comercial, porque nosotros no queremos eso. Ningún tipo de guerra, ni siquiera la comercial. Nada más cuidar que se mantenga nuestra relación comercial con Estados Unidos, con Canadá y también con China. ¿Hubo alguna llamada de Catherine Tai con la Secretaría de Economía respecto al tema, puesto que además hay muchas empresas, bueno, también la inversión de las empresas chinas en México si continuará? Sí, 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 sí va a continuar. Hay una situación que ustedes saben y que todos los mexicanos debemos también conocer. Hay un reacomodo en el mercado mundial y muchas empresas se están viniendo a México, están instalándose en México porque México tiene condiciones favorables. Tiene ventajas, por ejemplo, tiene fuerza de trabajo, mano de obra, de primera. Nuestros trabajadores mexicanos son muy buenos y tiene también ya un buen nivel de educación técnica que se requiere para las empresas. Y tiene el mercado de América del Norte por el tratado. Entonces, es muy atractivo México para cualquier país extranjero, para las inversiones. Bueno, tenemos récord en inversiones extranjeras. Entonces, está llegando muchísimo dinero. Entonces, ¿no hay controversia con China por el tema? No, 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 no.